Con la llegada de los meses más cálidos, el uso de fotoprotectores se hace imprescindible y este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone en primer plano tres productos que con el celio de Eastin protegen la piel de los nocivos rayos del sol. Fotoprotector Eastin Pediatric, una formulación pensada para los más chicos, adaptados a la fragilidad de su piel, a sus juegos en el agua y a su forma de secarse. Están disponibles en texturas de geles y spray con factores de protección más 50. Damos una vuelta de página y nos detenemos en los deportistas y en las personas que realizan alguna actividad al aire libre, en las que el fotoprotector es un ítem imprescindible. En ese sentido, Eastin ofrece texturas que se adaptan a cada entrenamiento y competición. Finalmente, para pieles con dermatitis atópicas, está Nutratopic Pro Amp, con presentaciones de cremas faciales, geles y lociones corporales que reducen la severidad de los brotes. En las esquinas de Moreno y Entre Ríos, Farmacia Anastasi, conjuga calidad en sus productos y una muy buena atención. ¡Gracias! ¡Gracias!